Soy Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 65 Legislatura de esta Cámara de Diputados. El Congreso tiene hoy tres tareas por llevar a cabo. La primera es hacer público ese diagnóstico que te estoy presentando, porque es una suerte de numeralia del problema, que al mismo tiempo arroja luces de solución. Lo segundo, lo que hicimos el año pasado y este año, Norbert, que es darle más presupuesto al agua. Y en esto hay que reconocerle al presidente López Obrador que ha sido el presidente de los últimos siete presidentes mexicanos que más ha invertido en agua en una gestión gubernamental. El año pasado, más de 90 mil millones de pesos en los proyectos estratégicos que se llevaron a cabo. La terminación del acueducto número dos del cuchillo, que es el que resolvió la problemática de Monterrey y su zona metropolitana. Y para ese mismo estado, la terminación de la presa Libertad. La conclusión de los trabajos de la presa El Zapotillo, en Jalisco, que le va a resolver el problema al área metropolitana de Guadalajara, pero que queda pendiente la solución para la ciudad de León, Guanajuato. La construcción del nuevo distrito de riego agrícola en Sonora para el pueblo yaqui, que era un tema histórico pendiente con dos pueblos originarios que son las comunidades Seris y Yaquis del estado de Sonora. Este plan de justicia yaqui va a poner en operación más de 60 mil hectáreas de riego agrícola que van a crear una nueva zona productiva y va a resolver el problema del sur de Sonora, dándole agua a la población. La conclusión de las presas Santa María en Sinaloa, que era un tema pendiente junto con su nueva zona de riego de la zona Picachos-Concordia, esto le va a dar a Sinaloa la solución de dos proyectos que habían quedado detenidos. El nuevo canal El Centenario de la zona de riego de Nayarit, con la creación del nuevo distrito de riego Alejandro Gascol Mercado, ahí va a surgir en más de 11 mil hectáreas una nueva zona productora de arroz, que es uno de los cuatro productos de la canasta básica de los mexicanos. La planta potabilizadora Benito Juárez en Tabasco, el parque ecológico del lago de Texcoco, todas estas obras que te estoy mencionando son parte de a dónde fueron a dar los recursos que este gobierno hoy ha logrado. Por eso yo destaco que el presidente López Obrador ha sido uno de los presidentes que en los hechos ha dado más resultados en materia de proyectos hídricos. La Cámara de Diputados apoyó al presidente de la República con los recursos necesarios en la aprobación del presupuesto 2023 más el presupuesto 2024. Déjame, te doy una nota en particular sobre esto. A lo largo de los últimos 20 años, el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua nunca fue superior a los 25 mil millones de pesos. En el 2023, gracias a estos proyectos estratégicos que propuso el gobierno federal y que avaló la Cámara de Diputados, el año pasado tuvimos 68 mil millones de pesos y este año 65 mil millones de pesos. Te puedo decir que estamos satisfechos, pero no conformes, porque todavía nos falta invertir más de 40 mil millones de pesos por año durante los próximos 10 años para tecnificar el campo en México, para resolver el problema que tenemos de abandono de las plantas de tratamiento de aguas residuales y para resolver el problema de la administración de los organismos operadores de agua en el país. Esos son tres desafíos que hoy tenemos que abordar y para ello está el gran pendiente que tenemos como legislatura, que es cuándo le vamos a entrar al tema del artículo cuarto constitucional, que es un mandato que tenemos pendiente con el propio Congreso y con la Corte Mexicana. Es un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Empieza desde la aprobación de origen en el año 2012, donde el propio Congreso, cuando tomó en cuenta la recomendación de Naciones Unidas para que el agua se incorporara como un derecho en la Constitución, ya no iba a ser vista el agua como un producto o un servicio, es un derecho por el solo hecho de ser mexicanos que tenemos a una dotación mínima. Se aprobó entonces la reforma del derecho humano al agua, pero nos faltó hacer la ley reglamentaria que permita la implementación puntual de este derecho. ¿Qué características tiene que tener esta ley reglamentaria que posteriormente la Corte, por la problemática que se dio en unos municipios de Chihuahua, pidió al Congreso que ya nos pusiéramos a legislar en la materia? No es un tema menor, Norbert, han pasado del 2012 a la fecha 11 años para que el Congreso genere un acuerdo con el gobierno federal y establezcamos esta nueva ley general de agua que tiene que tener las siguientes características desde nuestro punto de vista. Primero, tiene que ser una ley específicamente para reglamentar el artículo cuarto constitucional. Ha habido voces que dicen que necesitamos una nueva ley de aguas nacionales, seguramente podemos revisar la que tenemos, por supuesto, todas las leyes son perfectibles, pero el mandato que tenemos del Congreso y de la Corte es reglamentar el artículo cuarto constitucional. Lo segundo es que en esa nueva ley general de agua definamos a qué nos referimos en México con el derecho humano al agua, cuántos litros por persona le tenemos que dar a cada mexicano, regular a los que gastan hoy 300 y establecer una cota mínima hasta de 100 litros, como establece Naciones Unidas, que nos permita una nueva gobernanza de los sistemas de gestión del agua en México. Lo tercero, que se establezca el carácter absolutamente social. Primero la sociedad, luego la producción de alimentos, luego la industria y luego los otros usos y servicios del agua. Que establezcamos ahí que el que más use agua más pague, que pongamos en la ley que el que contamine pague y descontamine, que hagamos obligatorio el cobro del servicio del agua. Y esto lo quiero enfatizar. No estamos cobrando el agua. Lo que se cobra es la infraestructura necesaria para llevar agua de los ríos, de los mantos, manantiales, de los pozos, a la sociedad o al sector productivo de que se trate. Que sea obligatorio el México. Que el agua tenga al menos una tarifa mínima. Que sea el costo mínimo de lo que cuesta sacarla y que tengamos tarifas regionales diferenciadas. Que pongamos incentivos para la desalinización del agua. Que esta ley incluya el tratamiento de las aguas residuales y el intercambio de uso con el sector hidroagrícola. Que aprendamos a hablar de agua sustentable. Si hay solución, Norbert. ¿Captación de lluvia? Por supuesto. Es otra alternativa inteligente, sobre todo para comunidades rurales. He conocido ahora como presidente de la comisión sistemas de captación pluvial para comunidades de menos de 3 mil habitantes que le pueden dar agua hasta por 5 meses a la población. Sistemas de captación de agua para las escuelas mexicanas. Hoy tenemos en México todavía varios cientos de escuelas que no cuentan con agua potable. Pongámosle sistemas de captación de agua pluvial para escuelas. En la ley. Mercados públicos. Por supuesto que en la ley para que no sea discrecional, sino sea mandato obligatorio. Me parece que el nuevo marco jurídico reúne todas esas características. Y nosotros como comisión ya tenemos lista la iniciativa. Estamos solamente esperando llegar al acuerdo. Ya no entre los pares del Congreso, porque hemos logrado un consenso camaral. De todas las fuerzas políticas. De todas las fuerzas políticas aquí en el Congreso. Por supuesto tenemos que establecer los consensos con nuestra colegisladora, que es el Senado de la República. Pero fundamentalmente con quienes son los implementadores de estas políticas, que son las autoridades del gobierno federal, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua, y de la Secretaría del Medio Ambiente, que es donde está sectorizada el agua hoy, como sector. Tendrá que ser en una etapa subsecuente, porque la característica de esta legislación que estamos proponiendo es que debe tener también una connotación regional. Si no es igual la situación hídrica del país en el norte, en el centro y en el sur, tenemos que establecer zonas de atención para la gobernanza del agua diferenciada. De carácter obligatorio en aquellas zonas que tenemos hoy de estrés hídrico, de carácter conciliatorio en las zonas de equilibrio, y de carácter de control y ordenamiento en las zonas de disponibilidad del recurso. Estamos hoy con una visión en la que te puedo decir dos conclusiones. Si hay solución para el problema de agua, si esta solución es una solución concertada con los sectores sociales y productivos, si es una solución colegiada con los gobiernos estatales y municipales, y si es una solución que vaya acompañada de los recursos presupuestales que hoy tienen que ser necesariamente incrementales año por año. ¿Por qué, Norbert? Porque si la población crece año por año, tiene que crecer el presupuesto de manera lógica y obligada. El que podamos garantizar un presupuesto mínimo para la tecnificación de los distritos de riego, y aquí te doy una anotación por qué. De cada litro de agua que se produce en el ciclo hidrológico mexicano, 76% va para la agricultura. Si tecnificamos donde más se gasta el agua, con el 30% de esa agua que hoy se utiliza, vamos a producir la misma cantidad de alimentos o más, porque podemos incrementar la productividad, el buen uso del agua y hacer financieramente exitosos los distritos de riego al iniciar una reconversión agrícola para que garanticemos la producción de granos, pero también garanticemos una agricultura de más valor. Y nos va a sobrar un 70% de agua para la recarga de los acuíferos, pero sobre todo para garantizarle agua a la población. Ese sería nuestro propósito y esa sería nuestra tarea. Con un grupo de expertos revisamos todos los foros que se hicieron en la pasada legislatura y en la antepasada. ¿Cuántos se han hecho más o menos? Pues en el país hubo más de 115 foros que se llevaron a cabo. Esta legislatura ha continuado con ellos. Cada vez que tenemos un espacio para poder discutir el tema, el mensaje es que el tema del agua ya no puede esperar más, Norval. Cada vez que podemos, llamamos la atención de las autoridades. Por eso hoy estamos haciendo un llamado a tiempo a las autoridades de la Ciudad de México, del Valle de México, de Michoacán, de los estados colindantes a la gran metrópoli como son Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, que tenemos que trabajar en una solución con visión metropolitana. Tenemos un desafío por delante, pero es un desafío en el que hay que decirlo, México tiene los recursos humanos y el talento en mujeres y hombres que hoy están en las instituciones académicas, en la propia Comisión Nacional del Agua, en el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, en el Congreso Federal y en los estados, para presentar una alternativa que permita este nuevo marco jurídico para cumplir la ley que el propio Congreso expidió para atender el mandato de la Suprema Corte y más allá de sus cumplimientos jurídicos obligados para garantizarle al país viabilidad hídrica para los próximos 100 años. ¿Esta ley general de aguas, diputado, sustituiría a la actual? No, déjate explico. A México hoy la norma, la ley de aguas nacionales, es un documento que tiene muchas áreas de oportunidad porque muchos de los mandatos que ahí se establecieron como obligados no han tenido cabal cumplimiento. Pero la ley de aguas nacionales como documento jurídico, normativo, es perfectible. Hay áreas como la fiscalización de agua, como la creación del servicio civil de carrera para los funcionarios de los organismos operadores, el tema del tratamiento de las aguas residuales que pudiéramos mejorar en la ley de aguas nacionales. La nueva legislación que proponemos, que es la ley general de aguas, es una ley secundaria para reglamentar el derecho humano al agua. Y ahí establecer algunas mejoras que podrían ser de manera obligada para darle fortaleza a la ley federal de derechos, para darle solidez a las propuestas de la ley de coordinación fiscal, por ejemplo, para que los municipios, todo lo que inviertan en agua, les sea reconocido como aportación de recursos que hacen y el gobierno federal estimule esas inversiones, pero también para atender esta parte fundamental que fue el mandato de esa legislación del 2012. Que todos los mexicanos, por el solo derecho de serlo, tengan una dotación mínima garantizada y podamos ir cubriendo ese rezago que te mencioné de más de 21 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua potable. Yo creo que tenemos un gran problema, pero también una gran oportunidad de que este país pueda entender que es el mismo trabajo pensar en chico que pensar en grande. Y México hoy tiene que pensar en grande a largo plazo. México tiene que pensar en las grandes inversiones que hacer en materia de infraestructura hidráulica. Y México tiene que pensar en tener en una legislación hídrica modelo que sirva a otros países para que la experiencia mexicana sea hoy un caso de éxito. Es decir, sería fortalecer el marco jurídico. Tendríamos dos leyes en lo que tiene que ver con el agua, que es la ley de aguas nacionales. Y otra complementaria... Y una nueva que sería la ley general de aguas, que son complementarias. Complementarias, San Valdéllez. Y sobre todo que cerraran esto que, en mi opinión, ha sido uno de los grandes logros de la administración del presidente López Obrador. Un presidente que rebasó con el Congreso mexicano el presupuesto histórico del agua. Un presidente que definió los proyectos estratégicos regionales que ya te mencioné, que hoy atenuan el problema, pero nos obligan a plantear soluciones de mediano plazo. Y un presidente que mandó el mensaje de que si se invierte en agua, se invierte en darle a la población que menos tiene. Claro. Y en este asunto, diputado, para concluir, ¿la Cámara de Diputados es Cámara de Origen? ¿Se pasaría al Senado y daría tiempo para su aprobación en este periodo de febrero-abril? Estamos listos, Norbert, para presentarla. Si tenemos el consenso con el gobierno federal en la materia. Yo tengo plena confianza que podemos lograr esta nueva ley general de agua porque en la mayoría de las distintas reuniones y análisis que hemos tenido con las fuerzas parlamentarias que hay en el Congreso, hay consenso que México necesita, esa ley general de agua para el beneficio de los mexicanos. Y de aquí al Senado. De aquí al Senado y luego a cuidar su implementación para bien de México. Para el 25. 24-2050. 24-2050. Muy bien, diputado, pues, alguna aportación más que nos quiera dar, algún comentario. Hay que hacerle un llamado a la población de la zona metropolitana, Valle de México y Ciudad de México. Tenemos que cuidar el agua. Tenemos agua disponible, según lo que nos han informado los expertos en el sistema Cusamala, para que no tengamos una reducción mayor, que hoy llegó a los 8 metros cúbicos por segundo, solamente hasta el mes de mayo. Esperemos que vengan las aguas. Si no, se puede venir una crisis de condiciones mayúsculas y estamos a tiempo para atender. Es urgente un plan de acción inmediata. Tenemos que comenzar un trabajo de ordenamiento de todos los pozos que colindan en el Valle de México a la Ciudad de México, para que en ese reordenamiento tengamos con los productores y los propietarios los acuerdos necesarios para que esa agua se garantice para la población de la zona metropolitana. Y la solución es una visión metropolitana y establecer un catálogo de acciones de corto plazo. ¿A nivel federal, a nivel local, con el gobierno de la ciudad, con el Congreso de la ciudad? Estoy hablando de una solución metropolitana que tiene que liderar el gobierno federal, apoyada por la Ciudad de México y los gobiernos interestatales. Claro, sobre todo en un tema como el del agua que sobrepasa las cuestiones ideológicas. Y estamos a tiempo de resolverlo y hay que decirlo, el tema del agua hay que abordarlo sin ningún matiz político porque el agua no tiene color. Muchas gracias, diputado. Norber, un gran gusto platicar contigo de agua. Muchas gracias. Gracias. Gracias.